Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú todavía no me conoces, me voy a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jo y en este canal subimos videos los lunes y los miércoles. Usualmente los lunes, como hoy, subimos videos acerca de story times, cositas que creo que les pueden aportar algo, que los pueden ayudar, o de cosas acerca de mi trabajo, que es el marketing digital. Pero gracias a los videos de Shein, me han llegado muchísimos mensajes de personas preocupadas por un pago que se ha estado haciendo en las paqueterías extra, que es un pago aduanal. Entonces me he dado cuenta que hay muchas personitas que tienen miedo de que les llegue este pago, que no saben si pedir o no, si es cierto o no, porque hay muchas publicaciones de niñas que les dicen que les han estado cobrando esto y hay muchísimas otras personas que pues decimos que nunca nos han cobrado, entonces hay como un tabú ahí medio raro, como una incertidumbre de no saber lo que va a pasar con tu paquete, si va a llegar, si no va a llegar, si lo va a retener a aduanas, si te van a cobrar. Entonces pues decidí que me quería informar un poquito más para traerles una información un poquito más certera. Me fui a foros, me fui a mis mensajes, me fui a los comentarios de los videos y recopilé las preguntas más frecuentes para podérselas resolver en este video. Así que ahora sin más preámbulo, vamos a comenzar. La primera pregunta es si realmente se está haciendo este cobro aduanal y la respuesta es que sí, sí se está haciendo, pero es un poquito cuestión de suerte porque puede que te toque pagarlo o puede que no. La siguiente pregunta es cómo es que se decide si un paquete tiene que pagar este impuesto o no. Y esto es por medio de un semáforo. Así como cuando nosotros viajamos al extranjero tenemos que pasar por un semáforo para saber si tenemos que pasar por más filtros o no, lo mismo pasa con los paquetes. Pasan por un semáforo, si le toca verde entonces pasa libre y si le toca rojo entonces van a hacer una mayor revisión y van a abrir tu paquete. De esto va a depender si va a pagar impuestos o no. Ahora, la pregunta del millón. ¿Solamente porque a mi paquete le tocó la luz roja ya es definitivo que voy a tener que pagar este impuesto? Pues la respuesta es que no. Solamente los paquetes que excedan de los 50 dólares van a tener que pagar un impuesto. Es decir, que si tu paquete es de 49 dólares o menos no vas a tener que pagar este impuesto, van a cerrar tu caja y se va a ir. Pero si tu paquete excede de los 50 dólares entonces sí vas a tener que pagar un impuesto. Si tu paquete es de 50 dólares a 117 dólares vas a tener que pagar el 16% de IVA. Pero si tu paquete excede de los 117 dólares tendrás que pagar el IVA, el impuesto general de importación, el agente aduanal y sus honorarios. La siguiente pregunta es ¿por qué entonces la paquetería es la que te cobra a ti esos impuestos? La respuesta es porque si aduana retiene tu paquete lo van a meter a un arancel. Para poderlo sacar se necesita un agente aduanal el cual va a hacer todo el papeleo y el trámite para poder sacar tu paquete y que te llegue a tu casa. Los costos lo va a pagar paquetería y también pues obviamente se le tiene que pagar al agente aduanal que está haciendo todo ese trámite. Ellos van a poner primero el dinero y después cuando llegue a tu casa te van a cobrar lo que ellos se gastaron para poder sacar tu paquete de esa retención que tenía aduana. Obviamente también se te van a cobrar los honorarios de este agente aduanal el cual hizo todo el trámite para poder sacar tu paquete de ahí. Entonces suelen ser más caros esos honorarios que pues el IVA o el impuesto que tú debes de pagar. Pero sin este agente aduanal tu paquete no estaría en tu casa o no podría llegar hasta tu casa así que pues hay que pagarlo. Ahora, ¿qué pasa con las personitas que compran mucho por internet? Pues bueno, según lo que leí si tú eres una persona que recibe más de 5 paquetes al mes tienes que darte de alta como empresa formal por lo tanto tienes que pagar impuestos como lo hace una empresa formal que importa productos. Ahora, ¿esto aplica para todos los pedidos de internet? No, solamente va a aplicar para los pedidos que vengan del extranjero. Es decir, que si tú haces un pedido nacional no vas a tener ningún problema. También hay ciertos acuerdos que tienen entre países para que no se cobren estos montos de aduana. Si vienen entre países de esos acuerdos no vas a tener tampoco ningún problema pero pues esto ya es cuestión que investigues si tu país tiene acuerdo con el país donde te estás pidiendo para que no se te cobre. La verdad es que yo no soy experta o sea, no les puedo decir a tales países tienen acuerdo tales no y así pero es lo que pude entender si vienen de la misma línea aduanal no se te va a cobrar ningún costo pero si no, sí hay un porcentaje de que te pueda llegar a cobrar o no según el semáforo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo evitar que se me haga este cobro aduanal? Pues muchas personas estaban diciendo que no hicieras el pedido o que no te llegara por medio de DHL aquí en México por lo que yo vi no es como que los otros correos no se les cobre esto sino que DHL usualmente son los que traen paquetes más grandes. Un ejemplo de Shein que es con lo que estamos como en este canal un poquito más relacionados cuando tú haces un pedido express para que sea grande tiene que ser tu monto de mayor de 1090 pesos algo así y pues suelen ser paquetes muy grandes y pues obviamente esos paquetes van a ser muy grandes por los cuales lo van a enviar por envío express que es DHL y tienen más probabilidad de que aduana los agarre por ser un paquete grande. No sé si me doy a entender pero pues esto depende de tu paquete si tú no quieres que se te hagan estos cobros o quieres tener una menor probabilidad de que estos cobros se te hagan lo que puedes hacer es que si quieres hacer un pedido de 3 mil pesos hagas pedidos chiquitos para que no se te cobre o si la aduana lo llega a agarrar vean que es un monto menor. También yo sé que hay muchas personas que viven o que hacen negocio con estas tiendas y que pues piden muchísima ropa para revenderla. Yo no les puedo decir que esto está bien o está mal porque ya depende de cada persona. Lo que sí tengo que decir es que si eres una persona que ya vende mucho pues sí pagues los impuestos correspondientes o que pues por lo menos no sea hasta novio pidiendo 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 para que aduana o SAT se dé cuenta que estás haciendo negocio con eso y pues te termine ahí atorando. Entonces pues seamos justos si estás haciendo negocio con esto pues paga los impuestos que debes hacer y si tú eres una persona que pide mucho por internet ya porque consumes mucho como pues soy yo entonces intenta no ser tan obvio pedir tus pedidos un poquito separado para que no te vayan ahí a atracar y a querer cobrar de más. Yo en esto no soy una experta es la información que yo pude recopilar aquí y allá les voy a dejar todas las ligas de donde yo me informé aquí abajito en la caja de información. Si tú eres una persona que sabe más de esto y sientes que puedes aportar algo de valor a esta comunidad o a las personas que quieren pedir por internet déjalo aquí en los comentarios para que si alguien tiene alguna duda extra o no sepa cómo hacer le tocó no sabe si le va a tocar etcétera pueda irse a informar aquí abajito igual si tú ya pediste por internet y ya te llegó tu paquete cuéntanos cuál fue tu experiencia se te hizo el cobro no se te hizo el cobro se te hizo el cobro cómo fue el proceso a mí no se me ha hecho ningún cobro entonces sobre esto no les puedo dar como mayor información tengo entendido que simplemente los señores de la paquetería te piden ese cobro en efectivo esto es algo que siempre ha existido lo que pasa es que ahorita es más evidente porque si antes voy a poner un ejemplo si antes 200 personas éramos las que pedíamos por internet a 20 personas eran las que les hacían este cobro pero ahorita obviamente por todo lo que estamos pasando son 2000 personas las que están pidiendo y a 200 personas que están haciendo este cobro entonces pues obviamente se magnifica digamos que esta situación esto aplica para cualquier marca o cualquier tienda que tú quieras comprar ellos te van a hacer el cobro pues básicamente del producto y del envío pero no tienen considerado estos costos extras estos ya deben de ir por ti sé que hay tiendas que pues te regresan o sea si reclamas te dan como cupones o descuentos pero si debemos de ser conscientes que esto no es algo que le corresponde a la empresa y no es algo que ellos controlen así que hay que ser bastante empáticos yo les estoy grabando un video de los paquetes que me han estado llegando en cuarentena espérenlos muy pronto y si no se los quieren perder suscríbanse al canal y pues nada espero que este video haya sido de muchísima ayuda acuérdense que yo estoy aquí para ayudarlos e inspirarlos a cumplir sus sueños y si ustedes me quieren ayudar a mi lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y nos vemos el miércoles en un nuevo videito bye bye